Te fuiste sin dejarme un beso Ni un adiós siquiera Pensando que alguien más Quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir y llorar Y beberme aquel llanto Como pudiste partir después Que te amaba yo tanto Hoy vuelves hacia mí Pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón No importa ya tu amor perdido Tu infamia lloré Cuando tu amor me dejó Hoy sufriré como yo sufrí Cuando de mí te fuiste No importa ya tu amor Hoy vuelves hacia mí Pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón No importa ya tu amor perdido Tu infamia lloré Cuando tu amor me dejó Hoy sufriré como yo sufrí Cuando de mí te fuiste No importa ya tu amor